No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más me es imposible No hay nadie más, no, no No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más me es imposible No hay nadie más, no, no Tú eres todo para mí Tú mi luna y mi sol El rostro que quiero ver Cada día al despertarme Un vacío había en mí Lo llenaste con tu amor Y cambiaste mi existir Llenándome de alegría Dicha, gozo y felicidad No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte Los reales metales Ramón Orlando Valoy Es un erengue No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte Gracias.